La vejez puede apagar el tono de la voz, pero un novedoso tratamiento promete levantarlo, dándole a las cuerdas vocales el brío juvenil de los años mozos. Sin embargo, el precio puede que no lo convenza mucho a someterse al bisturí, porque por el momento la operación cuesta nada menos que 15 mil dólares. Y otro tratamiento que no es menos novedoso se está imponiendo en las salas de cirugía para destapar las arterias de las extremidades que se han bloqueado con el tiempo. Desde Houston, Sissi Varela nos cuenta de qué se trata. Caminar del brazo de su esposa es para Bobby Ogg el mayor placer que puede disfrutar. Hasta hace unos días las arterias de sus piernas estaban bloqueadas y el dolor no le permitía levantarse. Se siente como si tuvieras un calambre profundo en la pierna. Y es que la sangre prácticamente no circulaba por sus piernas. Fue entonces cuando supieron de la crioplastia, un tratamiento que consiste en introducir en la vena un globo inflado con nitrógeno que se utiliza para ampliar el vaso sanguíneo. Todo comienza con un cartucho de gas conectado a una computadora que se encarga de generar presión e inflar el globo. El gas hace que el globo se congele y reduce el tejido que bloquea la arteria. El globo permanece en la vena unos 30 segundos, luego se desinfla y se retira. Hay menos daño a la pared del vaso y hay menos necesidad de volver otra vez a reintervenirse. Y pueden durar más tiempo con buena circulación en las extremidades. La circulación sanguínea se restablece inmediatamente y los efectos son muy duraderos. No tenía nada de eso. No podía hablar. Los pacientes solo necesitan dos días en el hospital y los riesgos son mínimos.